¡Tixas! ¿Cómo ves? Me han extrañado, ¿no? Se han asustado de que su papi ha desaparecido Este programa es auspiciado por Tixas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticho Señoras y señores, bienvenidos una vez más Al noticiero número uno Of the world, in the world, in the universe Esto es El Noticho Viz Hola haters, ¿qué cosa han pensado? Que me ver así nomás Una disculpeta por la ausencia Yo solamente quería hacerlos extrañarme Porque así nomás me tenía muy fácil, ¿no? Entonces he decidido que me valoren En serio, entre par de cositas Que estaba haciendo importantes Para su beneficencia de ustedes y que esto salga más de la puta Y también porque me estaba dando paja Ahora sí, tranquilicense Háganse un tecito Ya volvió papá, saquen sus pasancayas Porque aquí comienza El Noticho Viz Ahora sí son hartas noticias, cojudos, así que atentos Señoras y señores, Bad Bunny ha sacado un nuevo tema Pero ya ranchero Un corrido tumbado ahí Con los de Grupo Frontera Y resulta que la está partiendo en todas las redes sociales Pero más se está rompiendo la cabeza de todos los bolivianos Porque dice que el cantante se parece a ese youtuber Tiktoker fracasado de Juandi Oye Chubi, no me digas así Ya, ya, ya El Juandi tan exitoso Aparte igual se parece a ti Si tú y yo somos igualitos No, no A mí no se parecen ni mierda Sí señores, a través de este video El Juandiverso se ha hecho real Continuando con las noticias de cantantes Resulta que Alejandro Fernández le dice chao Pero no a la música Sino a sus nalgas Me dediqué a perderte Sí señores, así como su tema Salió una foto reveladora de Alejandro Fernández Donde se nota que se dedicó a perder Pero sus nalgas Bueno, más allá del chiste cojudos No está bien criticar el físico ajeno Y a ver si ustedes a su edad Aunque se siguen vivos Todos los fines de semana están chupando Y están jóvenes A su edad no van a llegar nica Ya basta de ser internacionales Vámonos a las noticias locales Que eso es lo que nos importa Lo que nos sabrosea Se ha descubierto el modus operandi De vender Para no decir la palabra Y no me censuren el video Desde la cárcel de San Pedro Sí, aunque usted no lo crea Desde ahí les venden estos colos de miel Y así señoras y señores A través de este video viral Se ve como un tipo está viendo Al frente de la cárcel Y en un momento para otro Le bota nomás un paquetito De lo que es claro Obviamente no estamos hablando de chicles O el cuate se va todo feliz Y resulta que así había sido La compra de Pipi y Pipi ¿Qué dicen ustedes? Vamos todos Digo, hasta aquí la nota No, eso no se hace Y señores Así como Benji Price Un día se ha despertado Así haya visto que no tenía piernas Y todo era un sueño También nuestro sueño De estar triunfando En la Copa Libertadores De los Bolivianos Hoy empezó a morir Todos nuestros equipos bolivianos Se han hecho sonar esta jornada No mostraremos el resumen De los partidos perdidos Porque no es bonito Sufrir otra vez Gracias Se avisa formalmente Que empieza el juicio oral Contra los cuidadores de Maradona Porque dice que no lo han cuidado Y es su culpa Que él se haya muerto No es su culpa Que haya estado de fiesta Toda su vida Y se hayan metido Huevadas hasta por la axila No, no, no Es culpa de ellos Vaya Eso explica muchas cosas Bueno señores Y así como las nalgas De Alejandro Fernández Yo vuelvo a desaparecer Y ahí No se asusten No se preocupen Que esto es hasta el siguiente Notichopit nomás Nos vemos mañana Mañana nomás Y porque esto Tiene que salir ayer Así que esto Mañana nos vemos Conjuntos No lloren No se olviden visitar Texas El restaurante más yiche De esta ciudad Que es nuestro auspiciador principal En todas sus sucursales Que están apareciendo aquí En pantalla Vayan a disfrutar De las deliciosuras Que estos cuates hacen Nos vemos en el siguiente Notichopit Chau chau